Muy bien, en esta última entrega sobre este repaso de Microsoft Excel, vamos a hablar de lo que es el manejo de datos. Entonces, básicamente se trabajan en la sección de datos, en la sección de datos, perdón, lo que tiene que ver, acá está, datos, lo que tiene que ver con la ordenación, con los filtros y con las tablas dinámicas, que curiosamente no se encuentran por acá, sino que se encuentran por acá, por el menú insertar, las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Así que comencemos. Para ordenar datos, pueden ordenar datos por cualquiera de estas columnas, ¿cierto? Basta con que simplemente nos ubiquemos en el encabezado de cada columna, por ejemplo, yo me voy a ubicar aquí en el nombre, que es lo más indicado, y simplemente le hago clic en este ícono, le digo ordenar, y observen cómo se ordena toda la base de datos. Hay que tener en cuenta que esta base de datos tiene 7000 registros, que tienen muchísimos, muchísimos valores, que tienen muchísimas, fórmulas, y por eso, pues es bastante complicado el proceso de ordenación, pero como pueden observar, ya, ya ordenó, mírenlo acá, aquí ordenó, listo. También puedo ordenar, digamos, por documento, por documento, entonces simplemente le hago un clic aquí, y observen cómo realiza el proceso de menor a mayor. Igual se demora, ya sabemos por qué. Y listo. Aquí pueden observar cómo está. Esta es la cédula valor más bajo, y este sería el más alto. Observen, y observen. ¿Listo? Muy bien. Ok. Bueno. El siguiente tema tiene que ver con filtros. Yo puedo filtrar por cualquiera de estas columnas todos los datos. Por ejemplo, yo podría, para filtrar, basta con que activemos este ícono, miren que ahí quedó activo, y aparece un desplegable en cada una de las columnas, entonces yo puedo filtrar por cada, cualquiera de estas columnas. Miremos, por ejemplo, suponemos que yo solamente quiero ver los datos correspondientes al estrato 3, entonces despliego, quito la selección de estos elementos, y activo simplemente la selección del estrato 3, le doy a aceptar, y obviamente solo me quedan los datos del estrato 3, que corresponden a 1.152 datos. Correcto. Cuando la tabla está filtrada, entonces obviamente no me muestra todo, por eso es que ustedes ven que el indicador de fila aparece en color azul. Aparece en color azul. Muy bien. Para quitar este filtro que acabo de colocar, basta con que aquí le dé un ícono, perdón, le dé clic en el ícono borrar y todo vuelve a la normalidad. Yo puedo filtrar, digamos, por el cargo de despacho. Despacho, observen, aceptar, y solamente quedo con 280 registros correspondientes al cargo de despacho. Bueno, yo puedo filtrar por edad. Cuando es un campo de número, yo puedo decirle filtro de número y establecer, digamos, cómo quiero hacer el filtro. Si es igual o no es igual, o mayor que, mayor o igual, menor o igual, menor que, mayor que, etcétera, etcétera. O entre. ¿Cierto? En este caso le voy a decir mayor que y quiero ver simplemente los registros mayores de 42. De 42. Le doy a aceptar y me quedo con 40 datos nomás. Aquí abajo en la parte de abajo lo dice. Listo. Borro el filtro. Borro el filtro. Ah, un detalle. Yo había dejado el cargo de despacho también filtrado. Porque uno puede filtrar por varios, por varias, por varias columnas. Voy a borrar el filtro. Voy a borrar el filtro. Y voy a hacerlo más o menos de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a dictar, voy a filtrar los registros cuya edad sea mayor que 41. Entonces, aceptar y me quedé con 2.409 registros. Puedo seguir. Digamos. Que sean los hombres. Entonces, despliego acá. Quito la selección. Pongo masculino. Aceptar. Y me quedé con 714. Que no tengan hijos. Entonces, despliego acá. Selecciono. Solamente cero. Y me quedo con 234. Que vivan en Bogotá. Entonces, selecciono Bogotá. Y me quedo con 95. Que sean del estrato 3. Entonces, del estrato 3, aceptar y me quedé con 20. Y por ejemplo, de esos registros, yo quiero sacar aquellos que ganen más de 3 millones de pesos. Mayor que 3 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le digo aceptar. Me quedé con 10 registros. Y de aquí, necesito los que sean de cargo empleado. Despliego. Quito acá. Aplico. Y aceptar. Y me quedé entonces con 7 registros que cumplen todas esas condiciones. Para este caso, vamos a crear una hoja nueva. Esa hoja nueva la vamos a llamar filtros. Listo. Y aquí en esta hoja nueva la vamos a llamar filtros. Y vamos a copiar y a pegar estos datos. Los seleccionamos presionando Ctrl-E, las teclas. Ctrl-C. Le paso para filtros. Le doy pegar. Y ahí tengo los registros que me quedaron. Los 7 registros que me quedaron. Muy bien. Volvemos a la hoja de datos. Le decimos borrar. Y todo vuelve a la normalidad. Esperemos que nos muestre nuevamente toda la base de datos. Listo. Hagamos otro ejemplo. Ejemplo. Esto es muy sencillo. Yo quiero filtrar por los registros. Filtrar por los registros. Donde el cálculo 29 sea menor que 30.000. Y me quedé con 764. Ahí está. Quiero filtrar de los que me quedaron. Donde el cálculo 19 es 0. Aceptar. Y me quedé con 261. Quiero filtrar por el cargo asistente. Aceptar. Listo. Me quedé con 10 registros. Voy a cogerlos. Ctrl-E. Ctrl-C. Me paso para filtros. Y sencillamente aquí lo pego. Y aquí quedé con el resultado. Listo. Ok. Ese es el tema de filtros. Vamos a ir acá y vamos a desactivar estos filtros. Y entonces toda la base de datos vuelve a la normalidad ya. Listo. Muy bien. Ahora. El siguiente tema tiene que ver por acá por él. La ficha insertar con tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Una tabla dinámica es un informe que permite cruzar y permite si cruzar los campos, es decir, las columnas de una base de datos para sacar mayor información. O simplemente mostrarme los resultados a nivel de cuantificación de una columna. Entonces, miren como es de sencillo el tema. Entonces, vamos por acá a insertar. Le decimos tabla dinámica. Tabla dinámica. Aceptar. Esperamos un momento que se cree el ambiente de la tabla dinámica. Recordemos que es una base de datos de 7000 registros con muchísimas columnas. Entonces, ahí lo creo. Listo. Este espacio aquí nos mostrará el resultado de la tabla dinámica. Voy a guardar esto así. Aquí están los campos de la base de datos. Y aquí está la configuración de la tabla dinámica. Listo. Entonces, observen cómo trabajamos. Supongamos que yo quiero mostrar las ciudades. Entonces, miren. Cojo simplemente el campo ciudad, lo arrastro y lo dejo caer aquí en rótulos de fila. Y él me va a mostrar aquí las ciudades. Listo. Y supongamos, necesito saber cuántas personas hay por ciudad. Ese es un truco que se aplica en las tablas dinámicas. Y basta con coger cualquier columna que tenga texto, por decir algo el género, y colocarla en valores. Entonces, observen. Cojo el género, lo pongo en valores, y aquí me da el número de habitantes o de personas, perdón, que hay en la base de datos en cada una de las ciudades. Sin hacer fórmulas, sin hacer ningún tipo de cálculo especial. Simplemente arrastrando de aquí para acá y listo. Se llama tabla dinámica, ¿por qué? Porque miren la forma tan dinámica en la que yo puedo hacer cambios. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas personas hay por estrato, basta con que retire de aquí la ciudad y baje el estrato. Ahí están los seis estratos, y ahí está el número de personas que hay en la base de datos por estrato. Es por eso se llama tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a averiguar cuántas personas hay por cargo. Listo. Pues ahí están los cargos. Los cargos son demasiados, entonces por eso no vale la pena hacer ese ejercicio. Con el salario hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, yo quiero por ciudad mostrar cuál es el total, la suma total de los salarios. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger, por ejemplo, el salario y lo voy a tirar aquí a valores. Él ya no cuenta, sino que ya automáticamente suma y observen cómo me da un resultado sin fórmulas, sin funciones, nada por el estilo. Simplemente arrastrando acá y colocando. ¿De acuerdo? Como pueden observar, las tablas dinámicas son muy sencillas de manejar. Pero tienen un elemento adicional. Yo puedo cruzar estos campos. Por ejemplo, yo quiero por ciudad y por género. Entonces el género lo pongo en rótulos de columna. Y quiero mostrar el número de personas que hay en la base de datos. Entonces yo simplemente cojo cualquier campo que tenga texto, puede ser el cargo, y lo coloco aquí en valores. Y él me está diciendo aquí cuál es el resultado. Observen. Está diciendo, por ejemplo, que en Cali, en Cali hay 280 mujeres. Mientras que en Cali no hay hombres. Observen. No hay hombres. Listo. Yo puedo coger esta tabla dinámica desde aquí donde dice rótulos de fila y copiar la otra hoja. Observen cómo activo una hoja nueva. Esperemos que me cree la hoja. Un poco demorado. Vamos a llamarla así en mayúsculas TD. Listo. Y lo que voy a hacer es que voy a coger desde donde dice rótulos de fila. Selecciono. No voy a incluir los totales generales. Solamente estos dos columnas. Estas tres columnas. Le voy a dar Control-C. Le voy para TD. Y le voy a decir entonces pegar. Pegado especial. O simplemente pegar valores. Y ahí está. Ya puedo colocar aquí. Borrar este título. Puedo colocarle a esto bordes. Aquí aumentar el tamaño de la columna. Colocar esto en otro color. Lo mismo la letra. Bueno, la letra sí la podemos dejar en color negra. Lo mismo aquí. Podríamos colocar este mismo. Y aquí. Ahí está el informe. El informe de tabla dinámica. Sin necesidad de tener fórmulas. Ni nada por el estilo. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Volvamos acá. Y como es una tabla dinámica. Lo podemos deshacer tranquilamente. Listo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer. Por ejemplo. A cruzar. Cargo. Cargo. No, bueno. Cargo es bastante complicado. Vamos a hacerlo con género. Y con. Con la. Con la edad. Vamos a ver la edad que nos genera aquí. Vea. Personas de 38, 39, 40, 41, 42. Y 43 años. Correcto. Y. Vamos a ver cuántas personas hay en cada uno de esos. De esos. De esas edades. Entonces. Sencillamente cojo. Cualquier. Columna que tenga texto. Va a coger el cargo. Listo. Y ahí me dice. Pero lo quiero discriminado. Por ejemplo. Por género. Nuevamente. Y. Observen el resultado. Ahí está. Un detalle. Miren. Miren cómo. La tabla dinámica. Se ve mejor así. Si yo coloco la edad aquí. Y el género acá. Pues la tabla puede verse. Inclusive mucho mejor. Ya. Eso dependerá de. Como quisiera uno ver. El resultado. Yo en este caso. Por ejemplo. Entonces. La voy a dejar. A ver. La voy a dejar así. La voy a dejar así. En este caso. Voy a seleccionar hasta aquí. Esta información. Control C. Me la llevo para TD. Y le voy a decir aquí. Pegar. Pegar valores. Y borro acá. Aquí voy a colocar los títulos. Voy a centrar. Voy a poner en negrita. Lo mismo esto. También lo voy a poner en negrita. Voy a seleccionar toda la tabla. La voy a colocar bordes. Voy a colocar. Esto en un color. Esto en otro. En otro color. Y ahí está. Ahí está. Lo voy a centrar. Para que quede mejor. Listo. Ahí está el informe de tabla dinámica. Listo. Bueno. Volvamos a la hoja 8. Deshagamos esto. Y esto es entonces. Una tabla dinámica. Ustedes van a tener oportunidad. De trabajar con tablas dinámicas. Con tablas dinámicas. Y gráficos dinámicos. Cuando hagan el proyecto de GBI. Y generen los resultados. A partir de las preguntas que hicieron en el formulario. Me voy a salir de este archivo. Me voy a pasar para otro archivo que tengo aquí abierto. Es este. Es este. Y utilizando esto voy a trabajar con tablas dinámicas. Y con gráficos dinámicos por ahí derecho. Entonces por ejemplo. Voy a llamar la tabla dinámica. Voy a borrar esta columna que no la necesito. Esta de acá. Voy a hacerle un clic. Le voy a dar control menos. Y se va esa columna. Y se va esa columna. Que no la necesito. Voy a borrar también. Perdón. A cerrar este archivo. Es bastante pesado. Para que no me ocupe tanta memoria. Y listo. Miren lo que voy a hacer entonces. Le voy a decir insertar. Tabla dinámica. Pero ya no lo voy a hacer. ¿Cierto? Una tabla dinámica. Sino que voy a hacer un gráfico dinámico. Hacer un gráfico dinámico. Le voy a aceptar aquí. Hacer un gráfico dinámico. Tiene una característica adicional. Que me genera la tabla. Y me genera el gráfico. Las dos cosas. Genera la tabla. Y genera el gráfico. Vamos a borrar. Este panel que no lo necesitamos. Y observen. Y observen el trabajo. Por ejemplo. Yo puedo decir. Yo quiero saber. Cuántas personas contestaron la encuesta. Entonces yo voy. Coloco género aquí. Perdón. ¿Cuántas personas por género? Entonces coloco el género acá. Y coloco por ejemplo. Por ejemplo. Una columna que tenga texto. Podría ser cualquiera. Si considera que el nivel de machismo. Entonces esta tiene texto. Entonces la suelto acá. Y me dice 51 y 17. Y miren que acá. Me muestra. El gráfico estadístico. El gráfico estadístico. Es bastante práctico. La manera en como. Se resuelve. El gráfico. Y la tabla. ¿Listo? Bueno. Yo quiero saber. Por rango de edad. Por rango de edad. ¿Cierto? Cuántas personas contestaron la encuesta. Y ahí está. Y miren el que. Inmediatamente genera el gráfico. Inmediatamente genera el gráfico. ¿Listo? Ok. Y yo puedo cruzar. Y yo puedo cruzar. Por ejemplo. Por género. Y por rango de edad. Y por rango de edad. Miren aquí contestado. Masculino y femenino. Y aquí están. Por los colores. Indicando. El rango de edad. Voy a cambiar. Este gráfico. Voy a mejorar este gráfico. Y le voy a decir. Primero. Que se me mueva una hoja nueva. Mover. A una hoja nueva. Entonces. Me queda mucho mejor. Que. Se me pase para el diseño 2. Que queda mucho mejor. Y. Voy a cambiar el tipo de gráfico. Voy a cambiarlo. El tipo de gráfico. Y lo voy a. A pasar. A columna. Pero. Este que está. En columnas 3D. Vamos a ver. Como se ve. Listo. Aquí hay una cosa muy curiosa. Recuerden. Que esto es una tabla dinámica. Gráfico dinámico. Yo puedo jugar. Con esto. Ponerlo aquí. Y este acá. Vamos a ver. Miren el gráfico. Como me dio. Ahora vamos a mirar. Como se ve. Se vería. Si yo coloco este aquí. Y este acá. Se ve mucho mejor. Entonces. Lo indicado. Es. Dejarlo así. Uno siempre busca. La mejor manera. O. La mejor óptica. De cada uno de los gráficos. Entonces. Aquí hay. Una cosa característica. En este gráfico. Y es que. Las columnas. Las columnas de adelante. Están mucho más altas. Que las columnas de atrás. Entonces. Vamos a girar. En el eje de las Y. Este gráfico. Le voy a dar. Clic derecho. Giro 3D. Y. Yo vengo acá. Y empiezo a girar. En el eje de las Y. El gráfico. Para darle la vuelta. Y yo creo que. Ahí queda perfecto. En 160 grados. Listo. Le voy a decir. Cerrar. Y voy a colocar un título. Por ejemplo. ¿Qué título le colocaría a este? Le colocaría. Eh. Por decir algo. Rango de edad. De edad. De edad. Por. Género. Listo. Este tipo de letra. Recuerden. Como estos gráficos. Van a ser incluidos. En el trabajo. Tienen que colocarlo. En Time New Roma. Todo el tipo de letra. Va en Time New Roma. Lo mismo que este. También va en Time New Roma. Eh. Pueden hacerlo un poco más grande. Puede ser de 24. Lo mismo que este. Puede ser. Pongamos más o menos de. ¿Qué digo yo? De 14. De 12. De 12 está bien. También en. En negrita. Lo mismo que. Estos elementos. Aunque estos dos elementos. No son necesarios. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo. Que el femenino es el azul. Y el masculino. Es el color naranja. Entonces yo tranquilamente. Podría seleccionar acá. Darle suprimir. Y borrar estos elementos. Este texto de aquí. También debería ir. En Time New Roma. También podría ir en negrita. Y un poco más grande. Vámoslo en tamaño de 2. Y ahí estaría un gráfico. Hice un clic aquí por fuera. Para que me muestre solo el gráfico. Si le hago clic por dentro. Vuelvo otra vez. A la interfaz. De la. Del gráfico de NAM. Les observan. Cómo se hacen. O cómo se van a hacer. Los gráficos. De la. De la. Del trabajo. Del proyecto de GBI. Correcto. Otra cosa muy interesante. Es que. Yo puedo. También. Seguir. Con las demás preguntas. Tengo el género acá. Y entonces. Yo puedo cruzar. Por. Por ejemplo. Por la pregunta. En su hogar. Quien se encarga principalmente. De. El ingreso de dinero. Entonces. Voy a arrastrar acá. Suelto. Y observo. En el gráfico. Simplemente tengo que cambiar. Es. Ingreso de dinero. No coloco toda la pregunta. O la puedo colocar. Toda. Cierto. Simplemente voy a colocar. Ingreso de dinero. En el hogar. Por género. Listo. Y entonces. Ahí están los resultados. Otra cosa que también se podría hacer. Es colocar. Los valores. Los números. Acá en la parte superior. Entonces vamos aquí. Donde dice. Diseño. El diseño 2. El diseño 2. Y observo. El diseño 2. Le pone. Los números. Estos números. También tienen que ir. En taño y roma. Negrita. Estos un poco más grandes. Y ahí está. Lo mismo que este. Voy a copiar el formato de este. Lo voy a copiar. Aquí. Y ya queda. El gráfico. Observen. Lo rápido que se hace. Ya de ahí. Se captura el gráfico. Se capturaría el gráfico. Y otra cosa. Que se me ha venido olvidando mencionarles. Es que este es el gráfico. Y esta es la tabla. Y esta es la tabla. El genera la tabla. Y el genera el gráfico. Listo. Pues así es como se van a utilizar. Bueno. Y así es como se van a trabajar. Las tablas dinámicas. Y los gráficos dinámicos. En el proyecto de GBI. Bueno. Hasta aquí llegó este repaso. Espero que aprovechen mucho. Este material. Gracias.